Primero, se está dando preferencia a la población más vulnerable. Por eso, la primera decisión es enviar recursos a los adultos mayores. No un bimestre, sino dos bimestres, cuatro meses. Les comentaba, 40 mil millones de pesos. Lo otro es una decisión que se tomó, que no es sólo porque ya estaba resuelto lo del impuesto a la gasolina, o porque la regla es que sí baja el precio del petróleo, baja el precio de la gasolina. Pero eso no se cumplía antes. Ahora no. Tomamos la decisión de que bajara el precio de la gasolina. Esto va a ayudar, es una forma de apoyar la actividad productiva. Reducción de impuestos, no. Pero sí, garantizar que no va a haber aumentos de nada en impuestos, ni impuestos nuevos. Eso sí, mantener la misma política fiscal. Acerca de la reunión de salud, va a haber dos reuniones. Una del Consejo de Salud, que va a presidir el Secretario de Salud, y otra, también con el mismo propósito que voy a presidir yo, a las 8 de la noche, para la preparación, para continuar la preparación, en caso de que se nos precipite la epidemia. ¿Pero se instalará como tal el Consejo de Salud? Las dos reuniones de hoy. Una a las 5 de la tarde y otra a las 8 de la noche. Aquí, la de salud, y a las 8 va a ser el gabinete ampliado, gabinete y salud. Pero el tema es básicamente salud. Yo voy a estar en la segunda, en general.